Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ecos de Santa Elena, aquí en Pandi, Cundinamarca, vereda Santa Elena Baja. Les habla Gabriel Pulido, estudiante de comunicación social de la UNAT y el día de hoy tenemos una invitada especial. Nos acompaña Lucero Pulido, administradora de empresas, que haciendo turismo por Pandi, terminó aquí en la cabina de Ecos de Santa Elena. Bienvenida. Bueno, gracias Gabriel. Realmente me alegra mucho ese trabajo que ustedes tienen acá en Pandi y pues bueno, en lo que les pueda colaborar con gusto. No sé qué preguntas tengas, Gabriel. Bien, Lucero, el día de hoy estamos hablando para la materia de ética y derecho a la comunicación acerca de la bella profesión del periodismo. Entonces, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cómo ves que está el periodismo actualmente? Bueno, pues bueno, un tema que yo admiro de los periodistas en este tiempo es el tema de la búsqueda de la verdad, de encontrar esa verdad de todos los escenarios que tal vez hay que investigar antes de sacar una noticia, de todos los procesos que se dan, digamos, en el momento de transmitirla. O por ejemplo, tal vez todos aquellos que escriben, esos periodistas que escriben y plasman a esa noticia en el periódico. Entonces, pero tal, están mostrando una verdad. Entonces, realmente eso me parece muy interesante. Muy bien, eso que mencionas forma parte de los dilemas del periodista. Uno dice, ocurrió un hecho y yo quisiera informarlo ya, porque hay que contarlo. Pero a veces, en el afán de buscar la primicia, estamos atentando justamente contra la verdad. Muy interesante. Me gustaría saber si tú conoces algún programa en la radio, en la prensa, en la televisión, algo que tú consumas de información que te llame la atención, que es dándole un manejo a la ética en la comunicación. Pues bueno, en este caso, pues hay un programa que a mí me parece muy chévere. Se llama Entre No, no sé, ahorita se llama, creo que Entre Ojos. Es una crónica investigativa que hace todo el proceso de transmisión de la información. Se busca esa información y se nota que tanto las imágenes se ven muy claras, la información es muy nítida. Y pues realmente frente a lo que uno ve como crónica, es algo agradable de ver porque usted se está informando todo el tiempo. Entonces realmente ese tipo de, o por ejemplo, ese programa de televisión de los Domingos del Informantes, son unas investigaciones, algo que uno ve que está muy bien elaborado y que se ha tomado el tiempo de investigar para llegar a lo que se muestra a nosotros como espectadores. Entonces realmente ese tipo de cosas me parece interesante. O sea, son cosas que admiro de los periodistas. Muy bien, te agradezco mucho. La siguiente pregunta acá entre nos era preguntarte un poquito el tema de cómo ves que se está le está dando un manejo al periodismo más en el aspecto ético. Si se le está dando un buen manejo, un mal manejo, ¿cómo que de pronto qué has podido observar? Pues bueno, yo veo que en algunos programas se está manejando el tema ético, que es el tema de respeto por el interlocutor, por esa persona que se está entrevistando. Y muchas veces uno ve como la sensibilidad periodística frente a esas personas que están interlocutando. Por ejemplo, como cuando alguien le fallece un familiar o ocurrió un hecho un poco doloroso y que toca transmitirlo, pero de una forma que tal vez no genere tanta conmoción frente pues tanto a sus familiares. Por ejemplo, pues hace poco estaba mirando el tema de las minas antipersonas, que es un tema un poco sensible, que es un tema pues donde se maneja todo el tema de derecho internacional humanitario. Y pues uno quisiera que eso se protegiera como esa sensibilidad frente al espectador. Entonces es bonito como tanto los periodistas como tal vez la persona que se está interlocutando se guarda como esa, digamos que esa protección, como que se genera una protección frente al usuario y frente a lo que uno va a mostrar en los medios de comunicación. Muy bien. De hecho es muy importante mencionar que siempre ante todo hay que cuidar la integridad también de la otra persona. Lucero, me alegra mucho que nos hayas acompañado. Quisiéramos que el tiempo fuera mayor, pero el tiempo es muy corto en la radio. Entonces siempre serás bienvenida aquí en Ecos de Santa Elena. Espero que la hayas pasado muy bien y pues que sigas acompañada aquí de la emisora. Ahora también la pueden encontrar en internet, pueden descargar la aplicación ecosdesantalena.pandy.blogspot.com. Bueno, gracias y pues entraré al blog para poder escuchar desde Bogotá esas informaciones de acá de Pandy. Gracias.